Voy a presentar la obra que se llama New Life, que fue escrita hace dos años para violín solo, violín que toca en directo, live, y un grupo grande de instrumentos de tradiciones populares del mundo que han sido digitalizados, han sido reproducidos, recreados por la técnica de la informática musical. Esta obra está escrita por, en fin, con esta técnica que nosotros llamamos el Woldt-Ambers-Bitschart. Es un método de composición que consiste en trabajar el timbre de la orquesta, de los instrumentos de la orquesta, mezclado con los timbres de los instrumentos populares. Como decías, que han sido reproducidos por la computadora. Lo cual nos da una posibilidad nueva para nuestra música de cámara y de orquesta respecto a lo que serían nuevos colores, una paleta de orquesta nueva para componer. Los instrumentos usados en esta obra específicamente son el ERC, un instrumento que se utiliza en Argentina, en el norte de Argentina, posiblemente también en Bolivia, Perú. Se usa también otro instrumento que se llama el Shamisen, la Ukrainian Bandura, el Celtic Arp, el Sarange y tantos otros. Esta obra fue estrenada en el festival de Pernod Ferran el año pasado, en el 2021, por un excelentísimo violinista que se llama Víctor Parra. La dificultad de esta música, para los instrumentistas y para el compositor mismo, es que muchas veces se cree que esta música es para instrumento y banda magnética, como se decía en un momento dado. Es decir, instrumento acompañado por electrónica. De ninguna manera se debe pensar así, puesto que es un universo absolutamente acústico. Es decir, la dificultad ha sido justamente de reproducir de la manera mejor posible los instrumentos de tradiciones populares. De manera tal que, cuando se escucha la obra grabada, no se llegue a poder diferenciar entre un instrumento que ha tocado, frente al público, por un ser humano y otros que han sido difundidos debido a la fusión que nosotros tenemos que lograr. Es un desafío difícil, evidentemente, no es fácil, pero se debe comprender esta música, me permito repetirlo, como un universo absolutamente acústico y de ninguna manera una música para instrumentos de la orquesta, solistas, cámara y electrónica. Muchas veces se pone así, se pone instrumentos y electrónica. No es para nada así nuestra estética. Ahora quisiera hacer escuchar un extracto únicamente grabado con los instrumentos de tradiciones populares. De manera tal que se pueda ver, se pueda saber cuando el violín solista interviene. Vamos a escuchar ese pequeño extracto con instrumentos populares, solos. ¡Gracias! 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 Ahora vamos a escuchar el mismo extracto, que es el principio de la partitura, con el violín integrado. Es importante que señale que esta obra, al principio, durante un buen tiempo, el violín, es un instrumento más del grupo. No es para violín y grupo. Es un instrumento más, como fue la Ucrania en Bandura o como fue el Erke o algún otro. Es decir, se integra dentro de un grupo y progresivamente la situación cambia. Se vuelve lo contrario, como empezó, y el violín empieza a tomar un rol solístico. Y termina con una gran cadencia de violín solo, sin que los instrumentos de tradiciones populares desaparezcan completamente. Por ejemplo, quedan algunos instrumentos graves como fondo y un halo, una resonancia que acompaña, muy de fondo, un color al violín. Y así termina esta obra. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!